En un esfuerzo por hacer olvidar la violencia que hace meses rodeó la zona, una mujer del barrio La Gabriela en la Comuna 13 construyó una huerta en la que enseña a las familias del sector a cultivar hortalizas. Además de procurarles alimentos para su propio consumo, la huerta es la disculpa para sembrar amor entre la comunidad. Hacemos contacto con Natalí. Natalí cuéntenos de qué se trata esta bonita historia. Buenas tardes Catalina y televidentes. Les cuento que a sólo 10 minutos de la estación San Javier encontramos un cultivo con lechuga, tomate, albahaca, plantas medicinales a disposición de la comunidad y que beneficia a más de 70 niños en su nutrición. Como amanecieron de bonitas, de coloridas. A ver, como amanecieron las niñas. Todos los días con este amor, Araceli cuida la huerta que está en la punta de la montaña del barrio La Gabriela de la Comuna 13. Para llegar allí hay que atravesar la montaña y pasar por caminos llenos de vida. En la huerta esta mujer junto con la comunidad siembra docenas de plantas. Esta se llama capuchina. Tenemos, es una planta muy decorativa. Su único objetivo, ahorrar las huellas de la violencia que un día se sembró en la zona. Es un medio que vimos para poder trabajar con los niños, toda la parte ambiental. Ahí permite como que los niños olviden como toda la situación de violencia que se estaba viviendo. Además de cerrar un capítulo que dejó la violencia, esta mujer busca enseñar a la comunidad cómo puede cosechar sus propios alimentos. Es un referente, o sea, desde acá es un ejemplo para que ellos se animen y vayan a cultivar a sus hogares. La comunidad tiene su propia fórmula para que una huerta dé frutos. Primero que todo hay que ponerle cariño, porque si usted no le pone amor a las cosas no le va a dar nada. Segundo, regalas, sacarle la maleza. Empresas aliadas con Ruta N y la comunidad sembraron la idea que Urecoge Frutos, niños que trabajan para aprender de los cultivos y ayudan a sus padres a través de la siembra de hortalizas, plantas medicinales y ornamentales. Este es un ejemplo de un sistema agroecológico, así que ustedes pueden sembrar desde sus casas, balcones, jardines y así autosostenerse con algunos productos de la canasta familiar. Compañeros, me despido desde el barrio La Gabriela en la Comuna 13. Continúen ustedes con más información en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.